Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Marvel Spiderman Mike Morales Bienvenidos a todos, a todas, y bueno gente pues seguimos por donde habíamos dejado Me ha tocado repetir lo que es todo este tema de lo que habéis visto vosotros en el vídeo este anterior Así que bueno venga vamos allá, vamos a ver que pasa Y están en su punto Vale, lo dejé tío, no se grabó hasta aquí, sabéis, así que me fui a hacer cosas Hacer misiones secundarias y toda la historia, así que, bueno secundarias, estuve haciendo de combate, desafío de combate y toda la historia De momento no he hecho ninguna pero me va a tocar hacer L1 Ah, muy bien Guay Oh, a lo mejor hay unas escaleras, o un ascensor Como ese Oye, estaba pensando, ¿y si le dices a Finn que eres Spiderman? Ah, Finn, no solo te mentí en lo de unirme a tu club, además estoy intentando pararte los pies Eh, habría que trabajar un poco las formas Hostias, ¿y esto? Ese enorme silo blindado promete ¿Qué es esto? Ahora siento que mi equipo de videojuegos no es para tanto Sí Finn tiene una guarida de supervillana total ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada, sospechoso ¿Crees que el uniforme está ahí? Tengo esa corazonada Salen algunos cables del contenedor Me pregunto Encuentra las fuentes de energía Y conéctalas al contenedor Ahí detrás hay una Aquí hay algo Vale ¿Por qué crees que debería decirte a Finn que soy Spiderman? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras Ah Pro Es tu mejor amiga Aparte de mí Contra, stinker Pro Decírselo es mejor que husmear a sus espaldas Contra El otro Spiderman fue súper claro No le digas a nadie quién eres ¿No? ¿Me lo dijiste a mí? Pero si sabe que está luchando contra ti Quizá reconsidere lo que está haciendo Quizá tengas razón ¿Cómo paso yo ahí, tío? De momento no me dejan Voy primero mejor a este de aquí A ver Ah, nada A ver Aquí Vale Esto estaría ¿Qué quedaría? Queda ese de ahí, ¿no? No, ¿qué pasa aquí? No me deja No hay nadie Podría mirar otro Ah, amigo Pero entonces ¿Esto qué? No lo entiendo, tío A ver Vale Ahora Vale, vale Aquí hay algo para poder darle Ah, no Información falsa a Robson Para alejarlos de ella Y del Newform Es buena Vale ¿Y ahora qué? Porque a este ya le tengo dado, ¿no? Eh, quieto Spiderman Llama ahí Vale Este está ya hecho Vale Mantén por L1 Para apuntar Para lanzar una teleraña Vale Vale Telones despejados Pero debo conectar el generador Sí Sí, lo sé Vale, allí igual No, quieto Quieto, quieto A ver ¿Qué hago yo aquí, tío? Sí Sí, sí Vale Creo que ya lo tengo Pero creo ¿El de aquí qué? Vale Espérate Aquí hay Allí hay algo Mira esos cables Debería seguirlos No, tío ¿Qué coña? Vale Espérate Quieto Ya, claro Si es que tengo que seguirlos Pero Me imagino que luego tendré A ver, espérate No Sí, vale Tengo ahí las telas Las telas Esto Tengo que llegar a ese ¿Cómo llego yo ahí? Tío Porque por el otro lado no puedo Si cargo los generadores Encenderé el equipo Ah, vale Vale Espero que sea Fin ha fabricado armas nuevas Para enfrentarse Y habrá dicho a los demás Que estén atentos Vale, esto ya está Carga los generadores ¿Y ahora qué? Encuentra las fuentes de energía Y conéctalas Ya estaría, tío No, quieto, quieto Suelta, 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 suelta eso No está todavía ¿Qué falta aquí? ¿No tenía que recibir esto? ¿Sabes? A ver Mantén el E1 para apuntar Y R1 para lanzar una traña No me deja, tío Ya, pero no me deja, tío Tengo que estar cerca A ver No No, no No, tío No me deja L2 para apuntar Nada, tío Que no me deja No lo sé Vamos a ver por el otro lado A ver No sé qué pasa, tío Y aquí igual Aquí no No hay manera Ya, ¿y ahora qué hago? No sé, tronco No sé qué está pasando Con mi vida De verdad, eh No sé qué leches ¿Qué quieren que haga yo aquí? Si no me dejan, tío Mantén el E2 para apuntar Y R1 para lanzar ¿Y qué estoy haciendo, tío? No, no, quieto No me deja, colega Que no sé qué hacer Eh, L2 Ya, ya Si es que le estoy dando Pero que no hay manera, tío A ver si es que me tengo que acercar ¿Qué va? Que no, tío No sé, colega No lo sé, tío Ya lo ves Sale ahí como algo Amigo Joder No puedo establecer una conexión directa Pero quizás pueda usar ese nodo Para una conexión en cadena Joder, macho Ahí estamos Menos mal Menos mal Aquí se va a liar gorda, eh Ya lo veréis Seguramente Vale Vale, a ver Aquí falta este Este Y luego allí Vale Y ya, da Vale, vale Ya está, ya está Menos mal, tío Cago en 10 Venga, va ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform Y lo está desestabilizando como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces ¿Qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no Rockson Plaza Ya lo sabía yo que iban a venir Vale Vale Solo por verbalidad Y si Finn tiene razón Y este es el mejor modo de acabar con Rockson Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya Quiere volar un edificio del barrio Si falla alguna parte de su plan Habrá heridos No podemos correr ese riesgo Tienes razón Vamos a sacar ese Newform Allí es que hay varios, tío Espérate No puedo poner No los voy a coger en solas Vale Creo que poderme ahí No, quieto, 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 quieto Ah, pensaba que era una de estas para poner eso Pero no No es eso, no Ahí sí No, hombre, no Tiene que proteger este sitio Mejor que la otra cualidad Espera, quieto Vale Unos menos Y aquí qué putada, ¿no, tío? Vamos a ver Vale, cuidado Ya me he quedado Ah, mira, tengo otra Tengo otra Tío, estos capullos Tiene que haber alguna manera ahí De poder cogerlos por ahí Me cago en la mar No puedo ir para allá No, hombre, no Ahí no Gua, chaval Cuidado que están al loro No, hombre Pero quieres subir Pero, tío Venga ya Que me estás contando Mira, que no sube No sube, no sube No sube, tío Pues nada, guay Qué fuerte, tío Madre mía Ya, ya lo sé Que no puedo luchar Contra todos Pero bueno Por lo menos a uno me llevo Por ejemplo, a este Por ejemplo Vale, tranqui Ahí quedan dos Ahí queda uno Porque está en peligro No, hombre, no Tío Venga ya, hombre No, cuidado No, no, no Ahí no Vaya, tío Es que es acojonante De verdad Esto es increíble Bueno, venga Ya está Da igual Ya me han visto Ah, muy bien No 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 Puey, macho Eso hace mucho pupa, eh ¿Esto es tuyo? No, no, no 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 Gua, chaval Vale Vale, fuera Uy, guay Ah, muy bien Vale, cuidado Bien Bueno, pues ya está ¿Más? Hostias Con escudo y con espada Muy bien Guay Vale, cuidado No Cuidado 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 ¿Dónde estáis? Vale, fuera ¿Quién falta? Hostias Falta alguno por ahí Bien, ya está Bien, perfecto Vale Ahora en new form Vale Vale Oh, no Es ella, ¿no? Sí Madre Madre Sin querer Para ¿Intentas robarme el new form? No te lo crees ni tú Eh, ganky He visto a fin ¿Qué ocurre? Se ha llevado el new form La estoy persiguiendo por Manhattan Ahí va Vale ¿Cómo vas a detenerla? Paso uno Atraparla Paso dos Eh Luego hablamos Oh, aparta, aparta Atrás Esto es entre Rockson y yo Bien, bien Vamos ¿Qué tal Si lo hablamos? ¿Qué tal Si Dejas de enredar De una vez? ¿Por qué no se cansa? Otra vez Esto no Va bien ¿Dónde estás? No lo sé Hay muchas explosiones Necesito otra estrategia Haré lo que dijiste ¿Decirle la verdad? Sí En cuanto la atrapo Sin querer Tengo que decirte algo Para ¿Crees que soy un imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¿En serio? ¡Ata! Spiderman Uy, como me caiga al agua Verás Qué cachondeo Al agua Bien Como mola la persecución Tío Son brutales Ahí va Ahí va Dame una buena razón Para no acabar contigo Se quita la máscara Mi madre estaría decepcionada Sí ¿Cómo lo sabías? Que estaba cantado Adiós Podemos ¡Los de la azotea! ¡Alto! Eso Podría haber salido mejor Se ha roto una costilla Pero sin patines O tres Completada ¿Eh? ¿Cómo ha ido con Finn? No, muy bien ¿Sigues en mi calle? No Estoy en la mía Mis padres vuelven la semana que viene Pensé en limpiar Pero puedo volver No No pasa nada Luego te llamo ¿Y ahora qué? Eso digo yo, amigo Hola, tío Aarón Necesito Necesito consejo ¿Sobre qué exactamente? Pues Sobre todo ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo Ahora te llamo Gracias, tío Hablamos pronto No tengo ni idea De dónde está Finn O el Newform Habrá que matar el rato Hasta que el tío Aarón Estable Vale Desliza para ver la aplicación Bueno, mientras tanto Vamos a coger Y vamos a hacernos Tenemos Tenemos una habilidad Un punto de habilidad Tenemos también trajes Que me habéis pedido más de uno Algunos Este de tu Traje de capucha carmesí Vamos a ponerlo A ponerlo Y que Creo que tenemos este No, no Todavía no puedo ponerme este Listo Este está listo Este también Nada De momento Este No puedo Pero Modificadores Tengo para poder Pillar Sí Tengo unos cuantos Además Aumenta la cantidad De munición Para artilugios Vale Vamos a ponerla Aumenta la cantidad De munición Para artilugios Ahí mismo Podemos hacernos otra No Pues ya no tenemos más A ver De habilidades Tenemos Uf Que me dejo esta Sin hacerla Derrotar a un enemigo Con ataques de veneno El golpe final No consume energía De camuflaje Y este Puño veneno Inflige daño adicional Al usuario Mientras estás camuflado Perfecto Y nivel 13 Tío Nada Nos queda muy poco Para el otro Vale Vamos a ver Que tenemos Cierre De festín En Harlem Vamos a hacernos esa Me lo dijo Uno de vosotros Que me pusiera Este traje Así que Por eso Porque a mi Me encanta el otro Sabéis que tiene Pero Ya que vosotros Sois Los que Los que mandáis Sabéis Así que Si no estuvierais vosotros No estaríamos nosotros Así que Esto es así Como así Había antes Más gente Pero ahora no sé No sé qué ha pasado Se han pirado No lo sé Muchos dicen Eh mi no Si estoy aquí Si si Estás aquí Ya ya Pues no te veo Es broma Es broma Ahí tengo una guarida De enemigos Pero esa no la vamos a hacer Vamos a hacerlo más así Sabéis Si podemos hacer directo Ya os digo Que lo traigo En preset 5 Cuando me la tenga Vamos a hacernos esa secundaria Oye ¿Cuál era el Para hacer Las malabares? Bueno Ya lo miraré Tengan fe Si han oído Estuartes Spiderman Persigue a un villano Por la ciudad Y causa daños Por valor de millones De dólares Mientras seguimos Calculando los daños Del ataque de Rino Ocurre el desastre Del puente Y ahora Parece que la amenaza Junior Ha decidido ir a por el triplete Con su nueva A mi enemiga Tinkerer Yo digo Que deberían pillar una habitación A poder ser una celta En prisión Y resolver sus diferencias En privado En un sitio Muy, muy lejos De Nueva York Ya voy yo Y no me refiero a Chelsea Sino más bien Oregón O incluso Alaska Entonces Joel Podría pasar una noche Tranquila en casa Viendo duelo En la cocina Edición Wakanda Sin que arranquen La salida de incendios De la fachada De mi edificio Maldita sea Eso me recuerda Jared Has puesto la tele A grabar Ah mira Ya tenemos la misión principal Tío Así que no creo Que ya hagamos esta ¿No? Pues dice Vete a ver A no sé dónde ¿Dónde está? A ver si va a ser esta Misiones Activa Avanzando en el ruido Avanzando en el ruido No tío Si me apuesto que Bueno venga Vamos a hacernos esto Ya que estamos A ver Debería ir como Maes A ver qué pasa en Festín Ah vale Que es una misión secundaria Habla con Gloria Habla con Gloria Ahí va ¿Qué le ha pasado tío? Voy a hablar Encubierto Sin estar encubierto Me gusta Pero ¿Por qué me pasan estas cosas? A mí Hombre Que luego se me van los suscriptores Tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Habéis visto donde tenía cuerpo? Mare mía El hombre sin cuerpo Es Spiderman sin cuerpo Tío Dios mío Dios mío Creo que es en aquella tienda A ver Hola Gloria ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente fuera? Ha reventado una cañería Lo hemos limpiado Pero no podemos reabrir Hasta arreglar la fontanería Lo hemos reparado tres veces Pero sigue rompiéndose ¿Se pueden enviar a otros centros de Festín? Están llenos La gente que hay aquí No tiene a dónde ir Estamos dando comida y mantas a todo el mundo Pero con este día ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes Un placer Y luego sigue descansando Trabajas demasiado Sí Sí Venga va Ahora con la gente del parque A ver Por aquí Tengo que averiguar Qué ha pasado con el agua Quizá alguien sepa algo Pues mira Por aquí saben Bueno Por esto quieren hablar Me gusta tener una casa calentita esperándome a la vuelta Yo me ocupo Gracias Soy Esef, la novia de Gloria Estoy de voluntaria en Festín O lo que queda de ello Sí Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio Están más cercos de lo normal Aparecieron enseguida para echarnos el cierre Menos de una hora después de la inundación Ya sé que suena teoría de la conspiración No Es raro Oye Gracias por tu ayuda Muy bien A ver Vale Sospechoso Debo seguir hablando con la gente Quizá pueda arreglarlo Hace un año Por aquí no hay nada Por allí Hostia que se le cae Que se le cae Mantas Puede que Espera Te ayudo Gracias tío Intento que no se mojen estas cosas Yo preocupándome por los robos Y ahora una inundación Hasta me he comprado un cuchillo ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Vale Pues dime si necesitas algo Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes Bien A ver Vale No me habías dicho Que se pide ¿Cuáles están estas? Con la inundación Las gañerías están viejas y oxidadas Hola Me ha parecido oír algo de un inspector municipal ¿No? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío ¿Y tú? Vale A ver ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Mucho lío? Estoy trabajando en el Speed Noragón ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido Para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las gañerías estaban bien Justo antes de reventar ¿Es un sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Muy bien Debo cambiarme Venga, vamos Sale sin cuerpo como antes El pobre Se lo ha dejado en casa, tío Pachatela De verdad Lo que no me pasa a mí De verdad Te lo juro Es increíble, tío Vale Ya estoy Gloria dice Que la ciudad volverá a abrir el centro Si arreglan las cañerías A ver si me las apaño Busca las cañerías Lleva hasta un desagüe Atascado con Claro No me extraña Que estallase He limpiado la basura Pero no creo que corra el agua Ah, sé cómo arreglarlo Encuentra la estación de bombeo ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza De ríos en cuarto Entonces ¿Ya están limpios? Bueno Algo así Pero no vayas al Hudson ¡Uepa! Cómo mola cuando coja altura, tío En la caña Es que aquí los viajes rápidos, tío Están guapos, ¿sabéis? Porque van en el metro Van haciendo cada vez cosas Pero Por ahí no es Hostias ¿Por qué no me deja tirar eso, tío? Estad alerta Spiderman está aquí ¿Hecho? Debes activar la bomba ¿Dónde está? Está ahí Vaya Cada vez lo hacemos mejor Bien, tío Eh, tío Que limpia el cauce La presión está en rojo Parece que han manipulado las válvulas Tendrás que restablecerlas Una por una Antes de poder activar la bomba ¿Has oído a esos tíos? Su jefe quiere controlar El crimen en Harden Drogas Protección Es que la gente No puede venir Por la subida Y los museos En vez de liar Una pregunta Al margen de Spiderman ¿Has empezado Jane Eyre Para la clase de la señora Man? No he hecho los deberes Desde el fin de las clases Es una locura Acabo de terminar La escena de la boda Me tiene enganchado Disculpame Detrás No, quieto Vamos para allá Tú verás Tiene que hacer un frío Allí En esta época Me tiene que molar ir Tío A mí me encantaría ir Yo a ver si He vuelto Hablábamos de las lecturas De vacaciones Sí No Estoy aquí Tienes toda mi atención En cuanto acabe este capítulo Cinco minutos Pues va No, tío Se me olvida Se me olvida Bien Vamos O no Exacto Hostia Aquí viene más Tío Acabo Vale Hecho ¿Dónde es eso? Aquí Vale Ahora aquí Vamos Tío Aquí Aquí hay un medidor de presión Será viejo Hostias Mierda 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 He de enredarla La presión debe estar en el centro O las cañerías volverían a estallar Vale ¿Y cómo hacemos esto? ¿Otra vez? ¿Pero cómo hacemos, tío? Aún es alta ¿Aún es alta? ¿Pero entonces cómo le hacemos esto? Ya que aquí no puedo hacer nada Tú verás O sea ¿Qué me estás contando? Nada, tío No No me deja, eh ¿Qué hacemos? No lo sé Es que no lo sé Espérate, espérate, espérate Espérate, eh Que la estamos haciendo lo mismo mal, eh No Demasiada Es que no me sale nada más Enredarla Sí, pero Que enredar Ni que leche Ah, espérate Tengo que enredar esto Yo qué sé, tío Ya no tengo más Yo qué sé, colega No tengo ni idea, chicos Vamos a ir dándole A ver, yo qué sé Nada, sigue saliendo Sigue saliendo, tío Debería funcionar Ahora toca dar el agua En la estación de bombeo Vale Ahora sí ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien A festín norte Ya pueden volver a abrir Ahí va una llamada Que parece oficial De un estudiante de instituto Que finge ser adulto Vale, a ver ¡Hostias! Que aquí hay malos Tengo que librarme De estos tíos Qué putada, tío Ahora ¿Qué pasa? ¿Y este qué? Ahora ¿Cómo me colgaba, tío? Ya no me acuerdo ¿Volar hasta el muro o no? Va, venga Da igual Ya miraré A ver cómo me puedo colgar Como Batman, ¿sabéis? Vale Me quedan esos dos Que estos van a caer ahí Cuidado que hay un droga ahí No, quieto Quieto Vaya, hombre Me ha pillado, tío Me han pillado Acabad con este crío Acabad con este crío Capullo es ¿Dónde está el otro? No lo veo No lo veo Había uno disparando, tío Ah, está aquí Vaya, hombre Acabo en 10 Venga, afuera Ya está Hecho Se acabó Eh, tío Acabo de enterarme Su jefe está en la balsa Vaya raya Lo bueno es que a lo mejor Podemos cortar sus comunicaciones Con la gente de fuera Miraré a ver Ahora tengo que abrir el agua A ver Cómo moran las misiones, tío Están bastante guapas, eh Son muy buenas Hostia, ¿otra vez esto? Ah, no Abriendo agua Vuelve a Festín Ya Que oportuno El inspector municipal Agraba de llegar a Festín Podrá reabrir pronto Guay Debo ir allí Y asegurarme de que Gloria Tiene lo que necesita A ver Motivos por los que El jefe de este turbio asunto Vaya tras Festín Uno El centro está en un terreno Muy jugoso Dos Tener un centro en Harlem Reduce mucho la criminalidad Y si quieres ser un jefe criminal Necesita criminales A los que mandar Exacto Pero le paramos los pies Gran equipo ¿Spiderman? ¿El nuevo? Sí, soy yo ¿Qué pasa? Hola Oh Spiderman Hola Siempre es un enorme placer Eh Ah Sí Oye He estado mirando Lo del suministro de agua Y vi que tu centro estaba afectado Ya debería estar arreglado ¿Has sido tú? Ha venido el inspector Y ha dicho que podemos reabrir Podéis entrar todos Ah Justo a tiempo Spiderman No sé cuánto más Habríamos podido aguantar Gracias Muy bien Pues echa Hola Gloria Soy Miles He oído que Festín Norte vuelve a abrir Hemos tenido algo de ayuda De Spiderman ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte La gente del parque dice que has echado una mano Un placer Disfruta de tus vacaciones de invierno Nos vemos cuando empiecen las clases Vale Hasta luego Sí Qué bueno Completada Hemos abierto Y la gente está bajo techo Gracias a A SM Este Muy bien Oye He hablado con una artista callejera Llamada Hailey ¿Sabe algo de dónde organizan Toda esta operación chunga De hacerse con Harlem? Eso es genial ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos Del desfile del Día de Reyes Pero lo pondré en la app En cuanto esté libre Oye La conociste antes del meeting ¿Te acuerdas? Un artista callejera que usa la lengua de signos Oh, sí Es la caña Veré tu publicación Guay Hasta luego Vale, guay Actividad disponible Oye, Sobrino Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen Allí estaré Nueva misión Perfecto ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Intento hablar con ella otra vez? Podríamos vernos donde sea El centro científico La iglesia de la Trinidad No Ahora sabe que le he mentido No querrá verme Puede ser Vale, chicos Pues lo vamos dejando ya por aquí, gente Nada, espero que os esté gustando Os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!